Urbana va, salí con los pueblos. 12 y 6 minutos, tenemos la posibilidad en Radio Urbana Buenos Aires de dialogar con el candidato a intendente de la Libertad Avanza, el candidato de mi ley En Itusaingó, en ese municipio, se llama Hugo Esquiza y ahí lo tengo en línea. Hugo, ¿cómo le va? ¿Qué tal Eduardo? Muy buenos días, un gusto de poder conversar con usted. También para mí, un gusto conocerlo. Bueno, arranquemos por el final. ¿Qué le pareció el debate? ¿Cómo lo vio Javier? Lo vi muy bien a Javier en el debate ayer, un poco creo que todos los candidatos expresaron al principio un poco de nerviosismo, que es lógico, por ahí se trabaron en algunas palabras, o sea, es un momento de tensión y realmente estar expuesto ante todo el público y la expectativa que había creado, a mí genera también un poquito eso. Pero lo vi muy bien, muy sólido, lineal con sus argumentos, en un estado psiquiátrico, psicológico impecable, así que realmente bien, bien. O sea, estuvo moderado, como es el espíritu que ha estado manejando en estos últimos meses, porque un poquito Eduardo a la gente le ha quedado y le han creado y construido la imagen de Javier Milei cuando él no era candidato a nada, sino que simplemente era un panelista de televisión, ¿no? Y ahora sacan a la luz cortes de cuatro años atrás, cinco años atrás, en que realmente era prácticamente un showman más que un candidato. Sí, él lo está diciendo todo el tiempo, hoy lo dijo también, como que cada vez que remiten a un archivo, a mí me llamó la atención lo poco que se habló de dolarización ayer. Y es que sabe que lo que pasa, Eduardo, realmente los tiempos eran muy acotados como para poder explayarse y poder hablar sobre lo que es un plan económico, ¿no? Se trabajaron sobre dos o tres puntos, sobre eso giró el debate, y realmente era complicado poder sostener para explicarle al público en general. De todas maneras, Eduardo, son temas que ya son hartos conocidos, y lo han explicado más de una vez todos los candidatos, sus propuestas, los candidatos que tienen propuestas, ¿no? Hugo, ¿usted cómo lo conoció a Miley? ¿Cómo llegó al espacio? ¿En qué momento se fue fundador del espacio? ¿Cómo se fue dando esto? Creo que hay gente también en común, o si tiene vinculación con la gente de San Miguel, que en un momento también estaba cerca de Javier. Cuéntenos un poquitito, así después nos cuentan sus propuestas. Sí, cómo que no, Eduardo. Mire, la verdad, yo soy una persona que hace un año atrás no me imaginaba estar en este lugar, o sea, ¿qué le quiero decir con esto? Yo soy una persona que nunca participé en política, nunca milité, nunca formé parte de ningún espacio, pero a raíz de una serie de hechos personales que me fueron sucediendo y un poco del contacto que estaba teniendo con Javier Milei al principio a través de las redes, creo que como... Las redes no, a través de la televisión, como creo que nos sucedió a todos en esos debates o en esas charlas épicas que eran en Intratables, no sé si usted recuerda, sí, que eran unos paneles muy picantes, como se dicen ahora, pero que él realmente respondía y atendía las cuestiones con argumentos que yo consideraba muy sólidos, ¿no? Lo consideré que era la persona que nos podía llegar a sacar de estos 40 años de frustración, de fracaso, que los argentinos creemos que venimos votando bien y hasta ahora todo lo que ha sido es, con algunos altibajos, hemos estado desde el 83 a esta parte, cada vez peor. A partir de ahí me acerqué al espacio, se fueron dando las relaciones, conocidos en común, mi abogado es conocido de él, antes que hacían un programa de radio hace 10, 12 años atrás, y bueno, a veces son cosas fortuitas y hechos que se van dando que le generan a uno un posicionamiento más allá del que uno podría haber esperado, ¿no? Claro. Soy un ciudadano común, Eduardo, sí, soy un ciudadano común, una persona como usted, como cualquier otra, que realmente se cansó de la mugre de la política, y yo le decía algo a todo mi entorno, porque muchas veces vos lo habrás escuchado esto, es la famosa frase, no, ¿qué te vas a meter en política? Claro. Que eso es una mugre, ¿viste? Que eso es esto, que eso es otro, Eduardo. Y ¿sabe qué? Mi conclusión y mi respuesta hacia la gente fue la siguiente. Como todos sabemos y pensamos y creemos y estamos convencidos de que la política es muy sucia, que realmente es una mugre, entonces terminamos teniendo una salud que es una mugre, por no decir otra palabra que empieza con M, una seguridad que es una mugre, terminamos teniendo una educación que es una mugre, y son realidades que si no levantamos la cola del sillón, nos metemos, nos involucramos los ciudadanos comunes, si participamos, le vamos a seguir dejando la política y que maneja nuestros destinos, los insaurraldes de la vida. ¿Usted a qué se dedica? Yo tengo participación en empresas del área de la tecnología, más que nada atendidos de redes y cableados para empresas de telecomunicaciones y gobierno. Ajá, bien. ¿Y cómo ve el tema de los descalzos? Y acá, esto es una dinastía, Eduardo, o sea, usted imagínese, yo vivo en Ituzangón desde el año 1999, ya hacía cuatro años que era intendente descalzo. Han pasado 28 años y ahora quieren estar 32 para dejarle la estancia o la quinta familiar al hijo, porque realmente uno ve los afiches y dice, no sé, las nuevas ideas, el mismo amor, qué sé yo, qué nuevas ideas me hablan si forman parte toda la familia del gabinete. Esto es una empresa familiar, es una pyme el municipio de Ituzangón. Y encima nos encontramos con que la oposición, que dicen ser oposición, son los socios, porque son los que le levantan la manito para aprobarle todos los proyectos, y los que no le levantan la mano, después aparecen brindando por detrás, como fue en la aprobación de las excepciones para la construcción del hotel en Martín Fierro. Así que, son socios. El oficialismo y la oposición son socios acá en Ituzangón, Eduardo. Bueno, uno de los motivos por los cuales yo lo llamé es porque me dijeron que el que en la caravana de Milley reparte los dólares truchos es usted. ¿Esto es así? Bueno, no son dólares truchos, son los dólares con la cara de Milley, ¿no? Bueno, está bien. Está muy bien, está muy bien. Esto lo había hecho Gostañán, lo había hecho Gostañán con el Menem Trucho, ¿se acuerda con los de Menem? Sí, bueno, no nos vamos a acordar. Somos grandes nosotros, lo había hecho el dueño de Chemea. Pero el dueño de Chemea, ¿y después dónde terminó Gostañán? En la Casa de la Moneda. O sea, realmente muy paradójico. No, no, pero lo había hecho durante la Casa de la Moneda. Durante la Casa de la Moneda. No fue en la campaña del 89, fue en la del 90. Creo que es en la del 95, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero ¿es verdad que usted tira dólares de Milley al aire así? No, más que nada no es que tiro dólares de Milley al aire, pero sí nosotros en Ituzangón somos los creadores de ese diseño que son los carteles grandes de 100 dólares de Milley, y los Milley dólares que él en las caravanas los levanta y los agita y que realmente la gente se enfervoriza cuando él hace eso. Nosotros aquí desde Ituzangón fuimos los creadores de ese elemento de promoción que realmente ha dado la vuelta al mundo. Y sí, en todos los distritos, la verdad, nosotros hemos compartido el diseño y en todos los distritos los imprimen y los reparten por todos lados. Eso es lo que me parecía. Quiero decir que usted es el que inventó esto, esta movida. Exactamente, sí, el equipo, el equipo. No me voy a tomar adjudicar el mérito yo solo, Eduardo. Bueno, a ver. El equipo de acá de Ituzangón. Ya estamos promediando la entrevista, que está muy rica, pero digo, una propuesta para Ituzangón en caso de ser intendente, que usted me quiera plantear como la más importante. La más importante es el problema, yo creo que acá dividimos en dos la problemática que tenemos todos los argentinos. Una problemática a nivel país, que le reclamamos al gobierno, que es que solucione el tema de la economía, que solucione el tema de la inflación y la pobreza. Y lo que se refleja e impacta a nivel municipio, Eduardo, es el tema de la inseguridad. Más allá que la inseguridad es una responsabilidad del gobierno provincial, todos lo sabemos, la policía es de la provincia de Buenos Aires, pero cuando sucede un hecho de inseguridad, que lamentablemente matan a un vecino, tenemos víctimas todos los días alrededor nuestro, se va a tocar la puerta a la oficina del intendente, al municipio. La propuesta más importante que nosotros tenemos a raíz de haber estudiado toda la problemática de la seguridad es la creación de una fuerza de vigilancia urbana con agentes de seguridad municipal en las calles. Que los pueda manejar el intendente y poder crear una fuerza disuasiva de lo que es el delito. Y esto se lo redondeo con solamente 30 segundos, que seguramente ustedes y la audiencia me van a entender muy bien lo que le digo. Antes la cámara era algo disuasivo. ¿Qué quiere decir? No, no, no hagas esto porque ahí hay cámaras. Y eso mismo ha pasado el tiempo y realmente ha dejado de serlo de esa manera. ¿Por qué? Nosotros vamos al banco. Adentro del banco sabemos que hay un montón de cámaras, ¿no? Y todos tenemos nuestro teléfono celular encima. Pero si no está el guardia de seguridad, nos entra un mensaje o una llamada y si vemos que no hay nadie, atendemos. ¿Sí? Exacto. Sucede así. Entonces nosotros lo que queremos hacer es la presencia de personas en las calles. Usted me dice, pero ¿de dónde va a sacar la gente? ¿Cómo va a ser? ¿Equiza? ¿No hay presupuesto? ¿Los municipios están quebrados? Bueno, nosotros le vamos a generar una reinserción laboral a todas las personas que cobran planes sociales. Los vamos a incorporar como agentes de seguridad a lo que es el municipio. Los vamos a capacitar, les vamos a ayudar a terminar el secundario, les vamos a generar un oficio y van a quedar capacitados para poder ingresar con una carrera a lo que es la actividad privada como agentes de seguridad en una empresa de servicios que se dedica a eso. Bien. Hugo, gracias por esta entrevista acá en Radio Urbana Buenos Aires. A la noche la vamos a leer en nuestro portal bonaerense, que se lo recomiendo, lanoticiaweb.com.ar. Eduardo, muy amable. Gracias por la entrevista y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hugo Esquiza, candidato de la Libertad Avanza en Ituzaingó. Pasó aquí por los micrófonos de Radio Urbana Buenos Aires. Bueno. Gracias.